buenas tardes estamos sábado 30 de marzo del 2020 que estoy acá escondido en las profundidades de lima saldré cuando todo estará mejor no me creo eso me han cortado el pelo y he desfeitado con mi cuchillo que tengo ese cuchillo que te sacas filo sino la antigua con una toalla que me quemó toda la cara y bueno acá estoy con mi hermano pero hermano peruano adoptivo para entender y voy a compartir dos poemas como ustedes en castellano en mi nuevo libro hashtag me quedo en mina estos dos poemas cortos ahora que quedará el tiempo para los dos por lo tenemos que ir a nuestro tema social si me van a decir para que no me lo mencionas para que me lo recuerdas siete mil cuatrocientos enfermos hoy y más de 150 muertos lo que nos deja como a 156 redondeando mil enfermos infectados y cuatro mil seiscientos cuatro mil quinientos muertos más los más de diez mil muertos que tenemos de más en esta fecha del año pasado que aparte algunos será el coronavirus algunos que han muerto no tendrán coronavirus no sabemos estamos mal estamos mal gente estamos estamos pésimos mal es este hace un par de semanas esto ya se ha desbordado uno en ciento cincuenta tiene el virus no ayuda aclaró asumiendo que la población está y también es más o menos porque habrá 23 millones más pero por lo menos pero yo me voy a la 30 lo seguro entonces si te pones a pensar estamos perdiendo gente por doquier así que no sé qué decir ya se fue esto a las manos ya contenerlo es casi un absurdo creo que ya la cuarentena es un absurdo de acuerdo con jaime de y creo que ya deberían abrir las puertas todo el mundo y el que quiera ya morir esa su maldad chao afuera y a cuenta por atitud personal no estoy a una fácil no yo esté escondido bajo un sótano pero estoy firmando bajo un escondido pero me gusta ser misterioso pero no es el punto el punto es que esto ya se nos ha ido de la mano se ha desbordado totalmente y bueno el que se va a poner la maja se la va a poner el que no no el que quiere estornudar a propósito o escupir en alguien infectado o no lo va a hacer no hay sanción drástica va a haber saqueo va a haber más asesinatos más robos porque la policía tampoco se quiere arriesgar ya tienen el problema del virus ya dijeron hasta acá no más hermanos tu problema lo mejor sería sólo sacar los militares porque ellos van a matar tristemente hay que poner orden y la orden hay que hacerlo con violencia porque la gente no entiende la gente los ambulantes en vez de dejar que se metan por donde quieren debían darle una empanada como el campo martes se pone la reja de alrededor se pone todo el mundo adentro y cada uno el que entra y el que vende por sí mismo porque ya están falsificando hasta los certificados médicos que dicen que no tienes nada así que bueno es una reflexión no digo que tenemos que hacer todo esto pero hay que tomar liderazgo y obviamente la gente de arriba no lo está haciendo bien porque se olvidaron que nosotros somos una tira de malcriados no hacemos lo que nos conviene cuando queremos hablan nos plural porque somos la suma de todo y desgraciadamente si el 10 por ciento hace mal envenena el 90 por ciento bueno acá este ponemos llamada la extirpación y base la extirpación como un cirujano realizando una biopsia abierta el joven geólogo extirpa el tumor dorado potencialmente maligno en valor monetario ronda la ronda de noche después de la pintura de rembrandt como un taladro diamantina cortando la caja exterior es demasiado tarde para hablar y temprano para soñar que mis palabras te toquen donde solo la mente o la punta de un taladro puede penetrar un poco sensual esa descripción o sexy pero bueno es parte del juego el juego de palabras es un juego atractivo de mente pero bueno también hoy día me puse a recordar al hermano caído de negri se extraña mucho su trabajo y bueno esperemos que no hayan más caídos tomemos conciencia si vas a salir sal con tu documentación y tu máscara y todo lo que necesitas ponerte y lávate bien las manos no te toques la cara y si vas a quedarte en casa bueno te agradezco mucho nos vemos mañana cuídense que dios lo bendiga chao